Hay córner de todas maneras para el Sevilla, que va a ir otra vez con la Fuerza Aérea de Sergio Ramos. Vamos, vamos, vamos. Dios Campos, que dice presente en el área del Getafe. Vamos los de Colorado, vamos los de Colorado. Córner de Suso, Zoria que sale a mediada. ¡Gol! ¡Ramos! ¡Sí! 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 ¡Hostia! ¡Bol! ¡De Sevilla! ¡Bol! ¿Quién si no es para imponerse en Madrid? ¿Quién si no es para decir presente en la capital? ¿Quién si no es Sergio Ramos para acá? Este es un córner. La aparición de cabeza, Zoria que quedó a mitad de camino. David Zoria que quedó a mitad de camino. Pero Cristóbal Zoria que no, que lo celebra, que alza las manos, que festeja porque el Sevilla está arriba. ¡El Getafe! El conjunto azulón, cero, Sevilla, uno. ¡Ramos! ¡Sí! ¡Sergio Ramos vigente a los ocho de cabeza! Bien, niño, bien, niño, bien, 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 bien saltado ahí. Bien, de verdad, lo que necesitamos, lo que necesita el equipo. Golpes de estos de moral, de venirse arriba, de que los jugadores se metan de verdad en el compromiso. Claro que sí, hombre. Y si pudiera ya pitar fina, ¿para qué te voy a contar? Si pudiera ya pitar fina... El Interna ya ha estado listoso. ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Campos por la derecha! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Campos por la derecha! ¡Sí! ¡El niño! ¡Gol! ¡Gol del Sevilla! ¡El niño ha visto cómo ha rematado! ¡Bum! ¡Ha visto cómo ha rematado! ¡Cómo lo ha metido! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño de cabeza! ¡El niño! ¡Una maravilla para el Sevilla! ¡Tras un desborde de Ocampo! ¡Mira, mira, mira! ¡Bum! 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 ¡Romero y saca el niño! ¡A los tres minutos del segundo tiempo! ¡Cevillo otra vez arriba! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué buen cabezazo! ¡Sí, niño! ¡Qué café uno! ¡Viva Alebria! ¡Y viva tú, niño! ¡Viva tú! ¡Sí! Bueno, lo de gasto. ¿Cómo necesitábamos una cosa de esta? ¿Cómo necesitamos? Sí, la hemos hablado. ¿Cómo se ha ido a celebrar? Con todos los que tienen la sangre. La sangre roja y blanca. ¡Bien! El sentimiento de un canterano, lógicamente. No habíamos visto a Ocampos y qué centro hace. Ahora, la acción de completa Basau. Rechace arriba para Ocampos que corre y la va a aguantar. Allá va Lucas. Uno contra dos. Solito Ocampos la enganchó. Mete la pelota adentro. Se la va a llevar. Son para el gol. Son para el gol. Son para adentro. ¡Qué buena el Romero! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡Sí! ¡El niño! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Vira, mira, mira, mira! ¡En Sevilla! ¡Vira, mira! ¡Vira! ¡Otra vez! El chico de la cantera, el nacido en las entrañas sevillistas. Isaac Romero. Gran contragolpe que encabezó Campos. Pase, asistencia perfecta de Souk. Que también participó. Quedó descontrolado el equipo de Bordalás atrás. Isaac Romero vuelve a anotar a los 10 minutos del segundo tiempo. ¡Aumenta la ventaja el Sevilla, Getafe 1! ¡Sevilla 3! ¡El niño! ¡Sí, el niño! ¡El niño! ¡Isaac Romero! Exactamente. Se llama Isaac Romero. Es sevillista de nacimiento. Le corre la sangre roja y blanca. Roja y blanca su sangre. Y es de Lebrija. De un pueblo de Sevilla. ¡Viva Lebrija! ¡Sí! Cago en la madre que parió. 1-3. A ver los mensajes. Léeme los mensajes ahora. A ver qué dicen los mensajes. ¡Gol! ¡Sí! Hay cambio. Qué importante, ¿eh, Frank? Qué importante. Necesitábamos. Necesitábamos esto. En venas. Necesitábamos las venas. No, y además, aprender del error de la primera parte. Que tú metes el gol y te vas atrás. Y ahora no te vas atrás. Y el Getafe ahora no ha encontrado cómo contrarrestar ese 1-2. No el 1-3, te hablo. Te hablo el 1-2. Porque se ha descosido. Se ha ido al ataque. Y ahora la lectura del Sevilla ha sido muy buena. En los octavos de final de la Copa del Rey. Falta mucho, claro. Por eso su fresoria. Perotazo arriba para Mata. Ojo, Ramos. Se equivocó. El que la mata. Vino para el gol. ¡Mata! ¡Gol! 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 ¡El Getafe! Enorme definición de Jaime Mata. ¡Golazo por Poblo! ¡Termina la jugada! Pero Poblo proviene de un pelotazo largo que lo complica Sergio Ramos. ¡Ameritado! Mata. Se equivoca Sergio. Salta de tiempo. Termina peinando y ameritando. ¡Mata! Que va y define por encima del portero con clase. Se veía venir porque estaba mejor el Getafe ahora. Empate en el Coliseo. ¡Getafe 1! ¡Seguilla 1! ¡A los 22 mata!